Con un encuentro fraterno entre la comunidad diosesana, los sacerdotes y las comunidades religiosas, Monseñor Fideleonca David Marín presidió la Eucaristía en acción de gracias a Dios por los dos años al frente del Ministerio Episcopal de Sonsón Río Negro. Así se vivió este importante acontecimiento para el pastor diosesano y su iglesia. Quiero agradecer al Señor esa acogida y esa expresión sincera de fe que desde aún tiempos antes se tenía hasta llegar el momento de esa posesión. El Papa Benedicto decía que la iglesia tiene que tomar conciencia del deber que tiene de anunciar a aquel que ha dicho de sí mismo, yo soy la luz del mundo. Para decir en ese momento a él que su ministerio era precisamente hablar de Jesús, mostrar el resplandor de la luz que viene del Señor. Yo creo que esa es la misma misión del obispo de Quibdó, del Papa, la mía y la de todos los obispos porque es la misma misión de la iglesia, anunciar a Jesús como la luz del mundo. La iglesia diosesana, la iglesia universal, tiene que concretizarse en comunidades de luz, en comunidades que han encontrado al Señor y que se convierten como en una profecía de algo nuevo, de algo bonito. Tenemos que anunciar la verdad y tenemos que anunciar la luz. Dios, tenemos que tener un modo de vida que contradiga la falsedad, la mentira, la corrupción, la violencia. Dios nos está invitando a vivir en esa verdad que libera, pero tenemos que ser testigos de esa luz. El nombre pues de toda la diosa y le expresamos, después de darle gracias al Señor, a Monseñor Fidel, nuestra gratitud y nuestra admiración para que con su entrega y generosidad siga construyendo y edificando el reino de Dios en medio de nosotros. Bueno, le hay que agradecer a Dios que le da el ánimo para trabajar en su nombre, al fin y al cabo somos llamados por él y enviados por él. Y darle gracias al Señor por este pueblo de Dios que peregrina en la diosa y de Sanzón, Río Negro. Hemos resaltado varias veces, pues como la grandeza de la fe de nuestra gente, que la he sentido en las diferentes visitas a las parroquias, que son un apoyo permanente y un ánimo para que uno siga dando lo mejor de sí, sabiendo uno que tiene muchas limitaciones, pero que con el fervor de todos vamos encontrando y viviendo ese sentido de la fe. Avance del Informativo Diosesano www.diosonrio.org.co